Nos trasladaron varias problemáticas. Estuvieron presentes varios vecinos y vecinas, de las cuales una es aquí presente en este pleno. Y trasladaron una reivindicación histórica que es la necesidad de cubrir los huecos generados por los dos túneles de la variante de Donostia que transitan por debajo de la avenida Alcalde José Loseguí y que dan acceso a los tráficos portuarios. En junio de 2016, el vecindario de Herrera presentó alegaciones al proyecto de regeneración del puerto de Pasaya. Entre las principales reivindicaciones reclamaban la necesidad de incluir la cobertura de esos huecos, de la variante, puesto que estos dos huecos no solo generan mucho ruido en el vecindario de la zona, perjudicando de forma notable la vida de las personas de los edificios cercanos, sino que también son un peligro. Su cobertura permitiría dignificar la vida de las personas del lugar. Y para que simplemente una imagen, ya que una imagen vale más que mil palabras, se suele decir, para saber un poco de qué estamos hablando, se trata de esto. Una casa a la derecha, una casa a la izquierda y en el medio el túnel con un hueco y con un ruido impresionante que probablemente varias de nosotras aquí presentes hemos podido constatarlo en situ, para que sepamos de qué estamos hablando. En relación con las afecciones acústicas en esta zona, el mapa estratégico de ruido fase 3, aglomeración de Nostia San Sebastián, en su apartado de resultados, incluye la avenida alcalde José Loseguí entre las zonas calificadas de, cito, más expuestas con niveles acústicos en periodo nocturno más desfavorable. Además del tráfico urbano de esta avenida, hay que tener en cuenta que por debajo de la misma transcurren los accesos del tráfico al puerto de Pasaya y que en concreto el tráfico derivado de la actividad pesquera se produce de manera más intensa en horario nocturno. La transposición de la Directiva 2002-49-CE de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, la transposición de esa directiva a la legislación tanto estatal como autonómica ha permitido dotar a la contaminación acústica un papel relevante en la necesidad, en la necesaria lucha a favor de la sostenibilidad. A nivel local, el Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro de 2013 contaba con una serie de acciones entre 2013 y 2018. Entre las actuaciones previstas, planteaba la necesidad de colaborar con otras administraciones y gestores de focos de ruido para reducir su impacto acústico en el municipio. Estamos hablando de ruido, pero también estamos hablando de un espacio que se podría ganar a favor de la ciudadanía. Un espacio donde, en cumplimiento de lo que se plantea en la estrategia Clima 2050 de Donostia, se podría plantear hacer una zona de huertos de barrio, se podría hacer un parque infantil, se podría hacer simplemente una plaza, sin más, con bancos. Se podría hacer lo que el vecindario le preferiría ahí. Entonces, simplemente esa moción propone al Pleno pedir, instar a la Diputación Foral de Quipuzcoa a proceder a la cobertura de los huecos de la variante de Donostia, a su paso por debajo de esa avenida José Leosegui, para mejorar el ambiente sonoro y físico, vamos a decir, de la zona. Muchas gracias. Gracias.